Y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Taro, la supervisó la entrega de 30 toneladas de ayuda humanitaria en la región Ancash. Trayendo ayuda a todo el departamento de Ancash, ya van cerca de 30 toneladas de apoyo alimentario que estamos trayendo. Esta vez hemos traído 6 toneladas en esta aeronave Espartan. Y de aquí vamos a salir para Moro, vamos a salir para Casma, y vamos a ver si podemos entrar a Chasquitán porque se ha bloqueado el ingreso hacia Huaraz, en la carretera Pativica-Huaraz. Entonces estamos organizando este apoyo, como ustedes pueden observar, el gobierno y todas las instituciones, sobre todo los alcaldes, los gobernadores, los señores congresistas, estamos trabajando arduamente para consolidar este apoyo unido de todos los peruanos, especialmente en una zona tan golpeada como Ancash. Comenzarnos con todos nuestros compatriotas que están sufriendo en este momento los embates de la naturaleza. Desear que todos estemos unidos, esta es una desgracia que nos ha caído a todos los peruanos, y la organización y la coordinación de todos los poderes públicos, la empresa privada, sea posible salir adelante en esto. Como ha dicho la Presidenta de la República, vamos a salir con fuerza de este problema, y los peruanos somos mucho más grandes que nuestros problemas. Sí, pero se tiene que acelerar, doctor Otaro, la entrega de la ayuda. Hay miles de familias que han quedado en una situación realmente lamentable, con sus viviendas destruidas, lo han perdido todo.